La Fundación Aurelio Llano Posada es una organización sin ánimo de lucro, comprometida con el bienestar de los campesinos colombianos y con la promoción del desarrollo rural integral en todo el territorio colombiano. Fue creada en 1983 por el doctor Aurelio Llano Posada y su esposa Ángela Soto de Llano como una propuesta filantrópica y respuesta al buen éxito empresarial que tuvo este empresario antioqueño. Desde la Fundación Aurelio Llano Posada hemos identificado varias áreas estratégicas para trabajar y apoyar el campesino colombiano de bajos recursos, entre ellas educación, seguridad alimentaria, recursos naturales y medio ambiente, generación de ingresos, salud, infraestructura, entre otros. Nuestra experiencia nos ha llevado a crear programas para dar respuestas acertadas a esta población vulnerable del sector rural en Colombia. Programas como el programa Becas, el programa Emprendiendo, el programa de desarrollo rural integral con enfoque territorial y nuestro programa Premios. Con Becas podemos mencionar que ya hemos becado a cerca de 1.500 jóvenes campesinos en todo el territorio colombiano, especialmente en los departamentos de Casanare, Quindío, Antioquia y Santander, permitiéndoles el acceso a educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional. Asimismo, complementamos este programa de becas con el programa Emprendiendo, que busca brindarle bienestar a nuestro egresado y a nuestro estudiante activo, como al de sus familias, entregando asesorías y capital semilla para que puedan fortalecer o establecer sus unidades de negocio, y así hacer una apuesta a largo plazo por el desarrollo rural en Colombia. Otro programa que tenemos, como ya lo mencionaba, es el programa de desarrollo rural integral con enfoque territorial, que lo estamos ejecutando actualmente en el suroeste antioqueño, en los municipios de Fredonia, Támesis, Pueblo Rico y Jericón. Es una apuesta que integra todas las áreas estratégicas antes mencionadas y que busca que las comunidades, de una manera participativa, exploren sus necesidades, las comuniquen, ellas mismas gestionen la solución y nosotros les brindamos el apoyo en compañía de otras instituciones aliadas. Y les tengo una invitación muy importante a participar en la séptima convocatoria de los premios Aurelio Llano Posada, una apuesta que busca exaltar la memoria de nuestro fundador y reconocer la labor de todos aquellos que han trabajado por el campesino en Colombia. Dos categorías, vida y obra e investigación y desarrollo. Para la categoría de vida y obra, un único premio de 30 millones de pesos, dirigido a todas las personas que durante toda su vida se han dedicado a promover el desarrollo y bienestar de los campesinos colombianos. Para investigación y desarrollo tenemos dos premios, el primer puesto 50 millones de pesos, segundo puesto 20 millones de pesos y está dirigido a todas las instituciones, sean estas universidades, centros de investigación, agrupaciones, asociaciones y agremiaciones rurales, debidamente constituidas en el territorio colombiano y cuyas acciones son para promover el desarrollo y bienestar de nuestros campesinos colombianos. Visiten nuestra página www.aureliollano.org.co Allí podrán encontrar toda la información relacionada con nuestros premios, los términos de referencia y videos que dan idea clara de las apuestas que queremos apoyar en la Fundación Aurelio Llano Posada por el Bienestar de los Campesinos en Colombia. ¡Gracias!